bienvenidos a un nuevo vídeo encontrar el valor de un ángulo exterior de un octágono regular observemos lo siguiente encontrar el valor de un de un ángulo exterior de un octágono octágono es un polígono de ocho lados este es n observemos la lupa en 4 ángulo exterior de un polígono regular como estado es el ángulo exterior es igual ese qué es la suma de los ángulos exteriores del polígono convexo que está dado como 4 r r recto 90 x 4 360 grados sí y n es el número de lados podemos decir lo siguiente mitad 4 mitad de 360 180 mitad 2 mitad 90 mitad 1 mitad 45 entonces decimos que el ángulo exterior un ángulo exterior de ese octágono es igual a 45 grados esa sería la solución al modelo planteado espero que te haya quedado claro suscríbete comparte la información hasta la próxima